Hola chicas, hoy miércoles 4, tenemos un número de vientos, un día por hora, aunque van a subir, miren los vientos, escuchan, frío no hace, el cielo está bello, el día está bello, el día está muy bueno, el viento me empuja como estoy tan flaca, miren, miren, me empuja como la espantita, como la espantita. ¿Cómo se me empuja? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete!